7 mejores aguas de pepino ¿Quieres una hidratante para tu piel delicada que pueda ser usada en todo momento? Entonces esta es la hidratante perfecta para ti. Cieja Pepino Crema Facial es una crema hidratante para la piel que contiene ingredientes naturales delicados para la piel, como el pepino. La crema tiene una textura ligera y una fragancia agradable, que ayuda a proteger la piel y a hidratarla en el momento correcto. Además, es ideal para usarse diariamente en el cuidado de la piel. Me ha gustado mucho este hidratante facial, es muy efectivo y me queda la piel suave. No es para todos, pero si buscas un hidratante facial efectivo que quede bien en la piel, este es el producto para ti. No me ha causado ningún problema, y me ha gustado mucho. Tómate el cuidado que necesitas para la piel, con esta maravillosa mascarilla y roja Nature. Contiene una gran cantidad de ácido salicílico, que ayuda a mitigar y prevenir la pérdida de elasticidad y textura de la piel. Además, contiene árbol de té y centella asiática, que ayudan a regenerar y proteger la piel. Es perfecta para quien busca el mayor cuidado posible para su cara. Este producto es una maravilla. Me ha aportado mucha luminosidad y el tono de la piel ha vuelto a ser el mismo que tenía antes de usarlo. No hay que estar nerviosa al usarlo, tiene una actividad muy baja. Además, es un producto natural, lo cual me gusta. Me ha gustado mucho. Si quieres usar un tónico facial puro y sin alcohol, es hora de elegir el agua de rosas orgánica de Bulgaria. Esta agua tónica es delicada y efectiva para la piel, y tiene un olor a rosas frescos y naturales. Se recomienda usarla para el rostro y la cara, y se ajusta a las necesidades de cada persona. Es vegana y sin alcohol, para que no pierdas el equilibrio estético. He sido muy satisfecha con este tónico. Me parece una buena opción para quienes buscan una buena opción para el cuidado de la piel sin alcohol. Tiene una fragancia muy agradable y me ha ayudado a mejorar mucho mi aspecto. Además, es vegano, lo cual es muy importante para mí. Me encanta. Si quieres que tu piel siga siendo perfecta durante todo el día, entonces es hora de probar la Olay Pack Regenerist Whip Crema Hidratante. Esta crema contiene una mezcla de extractos de aloe vera y de pepino, que te aportarán el equilibrio perfecto para la piel. Además, tiene una textura ligera y una buena absorción, que la harán perfecta para el cuidado diario de tu piel. He usado este producto durante varios meses, y me ha resultado muy satisfactoria. Me deja la piel suave, sin espesores, y libre de acné. Además, me ha sorprendido el extracto de aloe vera, que me ha ayudado a disminuir el acné. El envase es sencillo de utilizar, y me ha resultado muy práctico tenerlo en el armario para usar en caso de que me duela la piel. Si buscas un tónico facial puro y natural para la piel, Bionoble es la mejor opción. Este tónico de agua de rosas es una excelente forma de disfrutar de los beneficios de la rosa en una botella de vidrio. Además, contiene una mezcla exclusiva de aceites esenciales que aportan beneficios para la piel, como la rosa mosqueta. Así que si buscas un tónico que ayude a mejorar la elasticidad, nutrientes y el equilibrio de la piel, Bionoble es la mejor opción. Este tónico facial es especialmente indicado para el cuidado de la piel. Sus rosas orgánicas son una excelente forma de combatir el acné, el envejecimiento prematuro de la piel y otras afecciones cutáneas. Además, es una buena opción para mejorar el aspecto general de la piel. Su fragancia es muy refrescante, y está perfecto para cuando te sientes cansada o agotada. Tiene una botella de vidrio resistente, que te dará mucho placer durante muchos años. ¿Quieres una buena hidratante para la piel que se pueda usar tanto en el día como en la noche? Entonces escoge la crema facial hidratante de ciaja pepino y menta. La mezcla hidratante de pepino y menta es rica en hierbas y nutrientes, lo que la hace ideal para la piel seca y sensible. Además, esta crema facial está formulada con extractos de pepino y menta, para ofrecer una hidratación total y una protección contra el envejecimiento. Es una crema hidratante perfecta para toda la piel, y es particularmente buena para la cara. Me la puedo usar de manera habitual para cuidarme la piel durante el día, o también la puedo usar para cuando me siento mal. Es deliciosamente fresca y suave es las sensaciones que me da. Además, el precio es bastante razonable. Lo recomiendo 100%. ¿Necesitas una solución para el acné resistente al agua? Entonces la gama Anairui de parches invisibles para granos y espinillas es la perfecta para ti. Estos parches hidrocológicos son efectivos para quitar manchas y se pueden utilizar en cualquier momento, incluso en el agua. Disponen de una duración muy prolongada y no producen ningún tipo de sensación. Además, están resistentes a la luz solar y al agua, lo que significa que pueden ser utilizados en zonas al aire libre. He usado estos parches durante un mes, y he notado una notable mejora en mi acné. Son muy resistentes al agua y se quedan pegados a la piel. Son invisibles y no tienen efecto secador. Lo mejor de todo es que son baratos y se pueden comprar en muchas tiendas. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!